Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que se encuentren, cordiales saludos y estamos listos una vez más desde el Coliseo aquí en Saracay para llevarles todo lo mejor del ecuavole en esta tarde, donde se estarán enfrentando por un lado Galván, acompañado de Osvaldo y de Omar versus las morlaquitas, mi esposita saluda. Así es, Avisión Deportiva, estamos aquí desde Saracay para llevarles una linda tarde de ecuavole y ahí está la morlaquita frente a Don Galván, el partido de aquí de este pueblo, así es. Gracias, gracias a Dios y también a Jorge Saraguro que nos hizo la cordial invitación aquí a Saracay para sus fiestas patronales, gracias. Claro que sí, cordiales saludos, gracias a la invitación de Jorge Saraguro, ya se prepara ahora para hacer efectivo el saque, viene, va topando, está, ahí que dice el árbitro, punto, 1-0 el marcador. Viene topando la pelota, Osvaldo, arriba la pelota por parte de Galván, ahora viene topando Osvaldo, se viene nuevamente ahora Omar, Don Galván, para pasar está Silvi, topa, Galván la pelota arriba, mala bola, sigue marcando. 2-0 el marcador, a la batida, Tefa, viene topando Osvaldo la pelota, pasa o no pasa, sí señores, ahí estaba para segundear Silvi y se había quedado. Se prepara para hacer efectivo el saque, viene, ahí está Omar, 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 viene topando Silvi la pelota en manos de Génesis, viene nuevamente ahora, se viene Omar, pelota arriba, la busca a Silvi, trata de colocarle, segundea muy bien, Génesis otra vez, en manos de Génesis la pelota, se va topando la pelota. Ahí estaba Omar, ahí estaba Omar, pelota adentro, punto, abre el marcador. 1-2 el marcador, 1-2 el marcador. Si de ver los mejores videos se trata, no te olvides de visitar Ecuador y José Barbi, disfruta del mejor contenido que te ponemos. Arriba la pelota, se va Silvi, se mete por el medio Silvi, atento estaba Osvaldo. Ahora viene Omar, la topa muy bien Silvi, ahí está Galván, viene otra vez, Galván que se prepara, la pelota arriba, viene topando, llega, 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 para pasar esa pelota estaba Génesis. Puesta la pelota, que increíble, como defienden, esposita como ven. Así es, un gusto estar aquí desde Saracay para llevarles una lina, una lina tarde de Coavoli, así juegan las mujeres desde Saracay. Claro que sí, atento, saludo, ahí se prepara para hacer efectivo el saque, vendrá, estaba topando, Tefa, Tefa, ahora se va para dibujarlo, Silvi lo miró, lo chequeó y le colocó a Galván. Cristian Galván, se prepara ahora, Cristian Galván se viene desde atrás, arriba la pelota, ¿qué dijo el árbitro? Punto. No, vuelta de bola, ya se prepara, ahora para efectuar el saque. Ahí está topando Silvi, la pelota arriba, se viene Cristian para Osvaldo, Silvi, cierra muy bien, ahí está Tefa, el árbitro le para, el árbitro le paró la pelota. Se prepara, el marcador está. 2 a 1, 2 a 1 el marcador. Ya se prepara para efectuar el saque, Tefa, la observamos con el esférico ahí, el árbitro da la orden, se viene topando muy bien. Era Omar, ahí viene topando, Génesis, la pelota arriba, la segunda, lo manda al puesto, fuera de la cancha. Mucha fuerza, le mete a esa pelota Silvi y la pelota fuera del rectángulo. Ya se prepara nuevamente ahora Don Galván, no, Omar, Omar se prepara con el esférico para hacer efectivo, el saque viene topando, Tefa, la pelota arriba, se va en manos de Silvi, arriba otra vez, se viene Don Galván. Vamos a ver, llega muy bien para defender esa pelota, Génesis otra vez. Que dijo el árbitro, las primeras acciones de este compromiso de la tarde, el pocita comente. Así es, ha sido afición deportiva, lo prometido es deuda, luego vendrán los partidos de fondo, los partidos élites, estará Emerson, estará Brinca Brinca, por ahí estará Robert, Rubén, así es, por ahí se hace la vea, loco Mario, ahí están los grandes, los grandes del ecobole. ¡Qué increíble! Punto de las morlaquitas, 3 a 1 el marcador. Ahora viene topando Omar, se prepara Osvaldo, la pelota arriba, ahora desde atrás, se va Tefa, trata de dejarla cortita esa pelota, de hacer una soltadita, pero parece que el servicio no estaba perfecto. La mira a la servidora Génesis y como que dice, el servicio no estaba perfecto. Ahora se prepara, se va Tefa, viene topando Omar, Osvaldo se prepara, viene ahora la pelota arriba. ¡Qué bien! Otra vez se viene Galván desde atrás, lo envía al colocador, digo al volador, a ver si puede colocar, viene topando otra vez Omar. Arriba la pelota, se viene Galván, Galván observa, mira, pero no ha chequeado, porque atento estaba Silvi para sacar ese esférico. Ahora nuevamente se viene para topar, la que tenía que haber topado, ¿era quién? Silvi, Silvi, sí. Claro, Silvi, claro. 2 a 3 el marcador. 2 a 3 el marcador. Si de ver los mejores videos atrás no te olvides de visitar Ecuador y José Barba y disfrutar del mejor contenido. No te olvides que estamos a la orden para ponerte la publicidad que tú desees. Ahí viene topando Galván, puntos, empate el marcador, 3 por 3. Tenemos casa llena aquí en el escenario deportivo del Coliseo de Saracay. Se prepara Omar para hacer efectivo el saque. El árbitro va a dar la orden. Si el árbitro dice jueguen muchachos, se viene topando ahora Silvi en forma perfecta con raqueta. Arriba la pelota, lo observó, lo vio, lo miró, lo chequeó, pelota adentro. Y cambio, ahora se viene topando Osvaldo. Omar va a levantar el esférico. Viene topando muy bien el equipo de las Morlaquitas por parte de Tefa. Ahí el árbitro para. Dice que se ha aguindado en la red. 4-3 el marcador. Ahora se prepara nuevamente Galván. Se viene Cristian Galván. Se mete por el medio. Ahora mala bola. Silvi dice yo malas, no agarro. 5-3 el marcador. Se prepara Tefa. Hizo efectivo el saque. Ahora se viene Cristian Galván. Se mete por el medio. Cristian Galván la topa. Ahora en manos de Tefa la pelota. Viene topando Omar. Osvaldo la eleva. Arriba para acomodarla. Trata de llegar. Silvi, pero no logra tapar ese centro. Esposita, comente. Así es, así es, emisión deportiva. Un partidazo en esta tarde hermoso. Mujeres versus los hombres. Las mujeres no se dejan. Claro que sí. Un partido de poder a poder. Ahora viene topando Osvaldo. Se prepara Omar. Desde atrás se viene Cristian Galván. Cierra muy bien Tefa. La pelota arriba. Silvi lo observa. Silvi lo mira. Silvi. Así los tengo, dice, en el piso. Y los aplaudos. Así se vive las fiestas de la ecuabolia. Aquí en Saracá. Y así vive sus fiestas patronales. Claro que sí. Por supuesto. Ahora la pelota en manos de Omar. Ahí se prepara nuevamente Cristian Galván. Más la pelota. Punto y más punto. Tú no te quedes como Cristian Galván. Sigue Coavole José Barba. Y disfruta del mejor contenido que te ponemos. Tefa la batida. Se viene topando ahora Osvaldo para Omar. Omar para Cristian. Y Cristian para colocar. Claro que sí. Por supuesto. Ahí está. Lanzándose un piscinazo Silvi. Tratando de llegar al esférico. Pero no ha logrado. Se prepara nuevamente. Es la segunda vez que se lanza. ¿Verdad? Así es. La segunda vez. Sí es. Viene topando. Tefa. La pelota arriba. Se va Silvi. Así se coloca. A una al estilo Nelson Soto. Me recuerdo cuando Nelson Soto botaba esas pelotas así. Excelente la cruzadita por parte de Silvi. Excelente jugadora las molaquitas. Excelente. Un partido mixto como para no perdérselo. Claro que sí. Ahí viene Cristian. Topa muy bien. La zurda. Es zurda. Está por su lado. Genis. Se deja con técnica Galván. Con técnica. Más la bola. Dice el arbitro. 7-3 el marcador. Ahora viene topando la pelota. Gera. Gera. Simplemente la espera a esa pelota. Qué increíble. Decía que la espera. Génesis a la pelota. Pelota puesta. 8-7 el marcador. 8-7 el marcador. 8-7 nuestro agradecimiento a los que ya se han conectado a la transmisión indirecta. Esperando que nos ayuden a compartir. Viene topando Silvi. Lo hacen por la perfecta. Arriba la pelota. Se viene Omar. Osvaldo. Eleva el servicio. Lo acomoda. Viene Cristian Galván. Toma. Toma. Le dice. Toma tu piña colada. Ahí está. Y se queda. Sí, señores. Qué excelente jugadora. Claro que sí. Demostrando su gran habilidad. Su potencial. En esta tarde. Ahí se viene Omar. Topando. Se viene Osvaldo para elevar. La levanta muy bien. Ahí. Ya no. Porque Silvi se había corrido. Un poco hacia la derecha. Y deja botando ese centro corto. Viene topando. Silvi la pelota en manos. De Génesis. Cortita la pelota. Se viene Galván. Cristian Galván. Se queda en la red. Sí, señores. Cambio. Tú no te cambies de canal. Sigue Ecuador. Y José Barba. Y disfruta del mejor contenido que te ponemos. Se prepara ahora. Tefa para efectuar el saque. Se viene ahora. Para levantar el esférico. Estaba Omar. Nuevamente. Tefa. Los observa. Claro que sí. Como le hace la venia. Así se juega. Le dice Don Galván. Claro que sí. Le hace la... Así se coloca. Así se coloca. Así se chequea. Así se chequea. Así se mera. Dijo alguien. Ahora viene, viene. Topando. Génesis. Centro largo. Lo tapa Omar. Otra vez. En manos de Cristian Galván. Señores. Uno por jugarse. Uno por jugarse. Sí, señores. Adelante las damas. Se prepara otra vez. Tefa para hacer efectivo el saque. Viene buscando su punto de bate. Otra vez se viene Cristian Galván. La topa ahí. Se viene Tefa. Ahí está Sirvi para pasar. Trata de sorprenderlos al medio. Pero atento está Osvaldo. Otra vez. Ese centro largo. La tapa. Qué increíble, señores. Yo también me sé votar. Dice Cristian Galván. Así dice Don Galván. Él también se vota. Claro que sí. Otra vez se viene. Ahora Tefa. ¿Cómo? Controla muy bien. Ahora se viene. Sigue la pelota arriba. Ahí está Osvaldo. Topa muy bien. Ahí. No, todavía no se acaba. Sigue la pelota en juego. Otra vez se viene Cristian Galván. La mete al medio. Sí, señores. Pelota adentro. Ahí se viene para efectuar el saque Omar. En manos de Tefa está la pelota. Arriba. Ahí viene segundiando Génesis. Se prepara Galván, Galván, Galván. La topa. Llega Tefa. Qué increíble. Parece que no llegaba. Ahí se viene Omar. Omar. Las busca. Señores. Cambio. Tú no te cambies de canal. Sigue Cuavole José Barba. Y disfruta de lo mejor que te ponemos. Ahora se viene topando Omar. La pelota arriba. Se viene Cristian Galván. La topa Génesis. Lo hace con golpe de hacha. La pelota en manos de Silvi. Ahora nuevamente se viene Cristian Galván. Se mete por el medio Cristian Galván. La topa muy bien. Ahí sí. Claro que sí. La miró. La observó. La vio y la chequeó. Pelota adentro. Sí, señores. Claro que sí. 3 a borrado. 3 a 11. 3 a 11 el marcador. Efectúa el saque Omar. En la recepción. Silvi. Pelota arriba. Ahí sí, señores. Fuerte esa pelota. I love you. I love you. Le dicen a Tejo. Ahí se viene otra vez. Se viene Omar. Sí, señores. Finish. Este primer 15. Se ha terminado, señores. Con el triunfo a favor. De las morlaquitas. Las morlaquitas. A ver si Don Galván en este segundo 15. Se pone bien duro. Claro que sí. Tiene que endurarse en ese segundo 15. Tiene que endurarse, sí. Arrancó el segundo 15. Se viene Teba. La segunda. Qué increíble. Génesis lo tiene por los suelos a Don Galván. Y la esposita lo está mirando. Cómo cae al piso. Arriba la pelota. Se va Cristian Galván. La topa muy bien. Génesis. Ahora. Qué increíble, señores. Génesis. En una segunda perfecta. Punto. 1-0 el marcador. 1-0. 1-0. Ahora se va nuevamente. Ahora. También se viene topando Génesis. Ahora. Ahí está. Omar. Se viene topando nuevamente. La pelota arriba. Sus amigos lo apodan. Guaso Junior. Dice ahí en la camiseta. Bueno. Ahí está. Omar. Se viene nuevamente. Ahora. La segunda. Dio Génesis. Tratando de meter esa pelota. Ahora sí. Saquen ahí. Le dice. Cristian Galván. Claro que sí. Saracay. 2023. Ecoa Volley. José Barba presente. En Saracay. Junto a mi bella esposita. Rosita Obaco. Claro que sí. Así es. Esa misión deportiva. Ahí estamos. En cada pueblo. Llevándole los lindos. Los lindos partidos. Anoche estuvimos en Portobelo. Ahora estamos aquí en Saracay. Gracias a Dios. Perfecto. Perfecto. Así es. Donde queda. Que quieras que te hagamos la transmisión. Solamente solicita la nueva transmisión. Y estamos a la orden. Cualquier evento deportivo. Ahí estamos. Si quieres que te transmitamos fútbol. También estamos. Ahí se prepara. Otra vez. Omar. Omar que va a efectuar el saque. El árbitro da la orden. Viene topando Silve. La pelota en manos de Génesis. Arriba la pelota. Cortita. Ahí está topando con técnica. Osvaldo. Ahora sí. Puesta la pelota. Uno. A dos. Dos a uno el marcador. Dos a uno el marcador. Dos a uno. Dice mi esposita. Se prepara. Otra vez. Omar. Efectó el saque. Ahí se viene. Se mete por el medio. Chequea. No señores. La pelota arriba. Otra vez. Ahora sí. Puesta. Tres. A uno. Ahora viene topando la pelota Silve. Se viene Teva. No mete la pelota. Ahora. Cristian Galván. Pasa. Otra vez. Se viene Teva. Chequea. Lo mira. Ahora arriba la pelota. Cristian. Desde atrás se viene Silve para chequear. Pero atento estaba ahí. Guasó. Dez de atrás. Se viene Teva. Se mete por el medio. Teva sorprende. Sí señores. Cambio. Al fondo. Cambio nada más. Perfecto. Cambio. Va a efectuar el saque. Ahora lo topa Cristian Galván. La pelota en manos de Osvaldo. Eleve el servicio. Lo topa Silve. Se viene otra vez. Cortita la pelota. Con técnica saca Galván. Pero ya se queda. Ya se queda. Estaba atenta. Génesis ahí. Para sacar esa pelota. Ahí está. Dice Pablo Proaño. Mucho taco los hombres. Dice. Ahí está. Pero ya perdieron. Ya perdieron los hombres. Un 15. Ahí se viene topando. Génesis que trata de segundiar. Cambio. Para los que recién se enganchan a la transmisión. Les comunicamos que ya los hombres han perdido un 15. La pelota en manos de Cristian Galván. Puesta la pelota. Punto. 4 a 2 el marcador. 4 a 2. 4 a 2 el marcador. Se prepara Omar. Hace efectivo el saque. Se viene ahora. Silvi, 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 Silve. Silvi la topaba ahí. Le pasaron a Galván. Se viene Silvi. Ahora sí. Mala bola. 5 a 2 el marcador. Hace efectivo el saque Omar. Viene topando Silvi. Se mete por el medio. Tefa. Viene ahora. Trata de sorprenderlo. Ahora se viene topando Silvi. Arriba la pelota cortita. Se lanza. Osvaldo Omar la pasa. Ahora se viene Silvi. No. La que se viene es Tefa. Tefa. Yo la miré a Silvi. Parece que venía. Eleva el servicio. Génesis. Trató de volverse a colocar a la pelota. Se viene otra vez. Silvi se mete por el medio. Con esa talla. Sorprende. No, señores. Pensaba que la ponía cortita. Se viene ahora topando Génesis. Silvi va a elevar. Ahora Tefa al medio. Cierra muy bien Osvaldo. El turno ahora para Galván. Se viene topando Silvi. Facilito para Silvi. Ahora sí. Tampoco cae el esférico. Sigue por los aires. Otra vez. Se viene. Tefa se mete por el medio. Tefa. Ahora topa. ¿Qué dice el árbitro? No pasa la pelota. Sí, señores. Cambio. Ya efectuó el saque ahí. El equipo de las morlaquitas. Punto. Tres, cinco. Tres, cinco el marcador. Viene topando la pelota. Efectuó el saque. Omar, la pelota en manos de Tefa. Galván desde atrás. El árbitro dice que sí vale. Mala bola. Marcador. Marcador. Tres, cinco el marcador. Tres, cinco el marcador. Para las morlaquitas, tres. Para las morlaquitas, tres. Cinco para Galván. Se viene, se viene. Pasa la pelota. Amenaza que va a pegar Silvi. Y la pelota cae. Galván. Ni Osvaldo se aperciben. Ahí viene otra vez. Topando. Se viene nuevamente ahora la pelota arriba en manos de Cristian Galván. Viene Tefa. Ahí viene Génesis. Pasa al medio. Otra vez. Se va. Omar. Mal. La topa mal, Génesis. Cambio el marcador. Cinco a cuatro el marcador en este segundo. Quince el tercer. En el primer quince ganó las morlaquitas. Primer quince adentro por parte de las morlaquitas. Se viene otra vez Tefa. La pelota arriba. Segunda en forma perfecta, señores. Punto. Seis. Seis cuatro el marcador. Se viene topando la pelota. Mala. Mala, señores. Ahí se viene efectuando el saque. Por parte de las morlaquitas. Ahora viene topando. Vamos a ver. Llega, no llega, no llega ya. Silvi. Eh, digo. Eh. Era Tefa. Ahí está. Saludos. Patricio Quispe dice. Don José desde Loja. ¿Quién más juega? Después visite ahí la... Nuestra página. A ver cómo le... Ya. Es. Emerson versus Brinca Brinca. Porque iba a jugar versus el ruso. Pero no ha podido venir el ruso. Va a jugar versus Brinca Brinca. Y Robert. Robert versus... Ahí está. Robert versus Rubén. Viene topando. Génesis. Segundea. Silvi. Otra vez. La pelota. En manos. De Silvi. Al medio. Otra vez. Se va Galván. Galván. Se mete por el medio. Observó. Miró. Y chequeó. El marcador. 4-8. Ahora se viene topando. Silvi. La pelota. Ahora. Vamos a ver. Quién llega para toparla. La topa muy bien. Estefa. Ahora Silvi. Se queda. 9. 9-4 el marcador. Rectificamos. 8-4. Dice el árbitro. También mi esposita. Yo ya dije 9. Pero bueno. En todo caso. Es 8-4. Luego de un pequeño receso. Se reanuda el encuentro. Ahí se viene. Tefa. Se mete por el medio. Tefa. Trata de sorprender. Pero atento está Osvaldo. El turno ahora para Galván. Eleva el servicio. Otra vez Silvi. Se viene Tefa. Topando está Omar. En manos de Cristian Galván. La pelota. Se viene Silvi. Se mete por el medio Silvi. Ahora. Se va. Y Omar. Viene topando. Ve. Uno menos. Uno menos. Uno menos señores. Que increíble. Dios. La muchacha. Los viene muy nerviosos. A la gente. Así se juega el ecuabole. Señores. En estas canchas. En este escenario deportivo. Claro que sí. Saludos para Brinca Brinca. Que ya está por acá. Claro que sí. Ahí está. Atento. Saludos. El árbitro para. Cambio. Ocho a cuatro. Ocho a cuatro el marcador. Efectúa. El saque. Omar se viene. Ahora. Topando al medio. Vamos a ver. Puesta señores. Punto. Nueve. Nueve a cuatro el marcador. Nueve a cuatro. Nueve a cuatro el marcador. Ahí se prepara. Otra vez. Viene topando. Las morlaquitas. Ahí llega. Osvaldo. Arriba la pelota. Se viene Cristian. Otra vez. Arriba. Arriba la pelota. Ya no llega Osvaldo. Por más que estiro las manos. Nunca te alcanzo Lucero. Va efector. El saque. Vino por parte de Tefa. Arriba la pelota. Un servicio bien alto. Como para chequear señores. Cambio. Nueve a cuatro el marcador. En este segundo. Quince. El primero lo ganó. Las morlaquitas. Claro que sí. Se viene. Se viene Tefa. Ahora. Sí señores. ¿Qué dijo el árbitro? Mala bola. Diez. Diez cuatro el marcador. Ahí se prepara. Hizo efectivo el saque. Omar. Se viene topando. El equipo de las morlaquitas. Al medio. Lo topa ahí. Cristian Galván. Cambio. Tú no te cambies de canal. Sigue Coabole José Barbie. Disfruta del mejor contenido que te ponemos. Y no te olvides. Estamos a la orden para hacer tu publicidad. La que tú desees. ¡Punto! ¡Punto! Cinco. A diez el marcador. Cinco. Diez el marcador. Viene topando. Galván. Ahora. Se va Galván. Otra vez. La chorreó la pelota. La chorreó. Solo la acarició. Va a ser efectivo el saque. Viene Omar. Viene topando Silvi. La pelota arriba. Se viene. Topando Osvaldo. Otra vez. Pasa. No pasa la pelota. Tenía que haber saltado Galván. A ver si podía alcanzarla. Se hace efectivo el saque. Viene por parte de Silvi. Lo busca. Al punto de bate. Al medio. Estaba Génesis. Otra vez se viene. Te va. Topando. Estaba Omar. El turno. Para meterla al medio. Es para Galván. Ahí se prepara nuevamente. El equipo. De Galván. Hombres. Versus mujeres. Claro que sí. Puesta la pelota. Increíble que. Las mujeres se enfrenten a los hombres. Y muchas veces ganan los partidos. Pero son cosas que pasan. Ahí viene topando Omar. La topa cortita la pelota. Se prepara Omar. Nuevamente. Hace efectivo el saque. Ahí se viene Silvi. Se mete por el medio Silvi. Ahora viene topando la pelota. Para Osvaldo. Ahí está. Topa Génesis. El turno nuevamente ahora. Para la morlaquita. Como es Tefa. Ahora. Cortita la pelota. Se mete por el medio. Silvi. No logra concretar. Viene ahora. Topando Génesis. Se prepara Silvi para elevar el servicio. Ahora sí. Llegó. Ahora. Parecía que era mala. Parecía que era buena. Ahora viene topando. Guaso Junior. Dicen la camiseta. Punto. Uno por jugarse. Sí, señores. Ahí le tenemos el marcador. 11 a 5 el marcador. 11 a 5 el marcador. Ahí se viene efectuando el saque. Era Guaso Junior. La pelota arriba. Viene topando Galván. Parece que este 15 se acaba. Viene topando desde atrás. Estefa. Ahora sí, señores. Trata de sorprender Silvi. Con una soltadita. Ahora se vuela. Para perder esa pelota Silvi. Y terminó. Primer. Segundo 15. Ganan los hombres. Ganan los hombres ese segundo 15. Vamos a ver si juegan el tercero. Ya volvemos. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Arrancó el tercer 15 país. Ahí se viene. Otra vez. Topando. La pelota. Era Guaso Junior. Otra vez. Topa Genesis. Desde atrás. Se viene. Se queda la pelota ahí. Cuando se había venido. Guaso Junior. 1-0 el marcador. Ya se hizo efectivo el saque. Ahora viene. Sarita Amada. Dice Román Aguilar. Saludos desde Italia. Se puso interesante el partido. Así es Sarita. Saludos. Saludos cordiales. Esperando que nos ayude a compartir el en vivo. Gracias. Claro que sí. Ahí se viene topando. Silvi. Silvi. Se viene Galván. Ahí se va nuevamente Tefa. Osvaldo Zorribala. Saludos esposita. Ahí está Mayra Jumbo Cueva. Saludos desde Piñas. Claro. Ahí está presente también Piñas en esta tarde. Saludos cordiales. También para Marco Aguilar. También allá en Piñas. Claro que sí. Para Marco Aguilar en Piñas. Cordiales saludos. Para Galván. 1-0 el marcador. Buen saque. Arriba la pelota. Se va Tefa. Si viene Galván. No señores. Galván envía su refuerzo. 1-1 el marcador. ¿Quién? Así se vive las fiestas de Saracay. En sus fiestas patronales. Una tarde linda, linda deportiva. Puro ecuavole. Claro que sí. ¿Quién ganará? No lo sabemos. Pero quédate hasta el último. Para Osvaldo. A ver. William Francisco Ormigos. Para Osvaldo. Cordiales saludos. Viene topando otra vez. La pelota arriba. Puesta, puesta. Cambio. Tefa. Duel saque. Topa Omar. Que increíble señores. Esa pelota. Cuando ya estaba perdida. En manos de Osvaldo. Él la topa. Se da la vuelta. Y pelota adentro. He escuchado decir que ese se llama un zorro. Así. Le dicen un zorro. Otra vez se viene. Galván. Ahí viene Galván. Ahí va. Silvi, Silvi. Silvi. No la coloca nada. Ahí viene don Galván nuevamente. Silvi. Ahí la pasa Tefa y la coloca también. ¿No? No la coloca. Sigue, sigue. Riva la pelota. Muy bien. Era la que cruzaba ahí Silvi. Segundea Osvaldo y coloca la pelota a punto. Aquí vive sus piezas. Ya se efectuó el saque. Viene por parte del equipo de los hombres. Puesta la pelota. Pelota adentro. En medio de los tres. En medio de los tres. De las tres Marías. O de los tres Maríos. Ahí viene. Se prepara. Silvi hizo efectivo el saque. Se viene ahora. Topando. Qué increíble. Tefa trata de llegar pero no logra. Otra vez se prepara. Silvi topaba la pelota ahí. Se va otra vez Tefa. Viene topando Galván. Se viene Omar. Viene Silvi topando. Ahí está. Tefa que la pasa con raqueta. El turno para Galván. Un centro largo. Lo tapa. Tefa. Ahora. Viene otra vez. No cae la pelota. Sigue arriba. En manos de Silvi. Está la pelota. Viene para volarse. Qué increíble. Mala bola. Mala bola. Tefa dice. Yo no cojo malas. No agarro malas. Ahí está Tefa. Efectuando el saque. Viene Osvaldo topando. La pelota arriba. En manos de Omar. Pasa la pelota. Otra vez. Con raqueta. Ahí está topando. Viene. Qué increíble. Cómo no dejan caer la pelota. Se viene otra vez. La pelota. Al medio. Está Silvi para segundiar. Arriba la pelota. Les tocó a las muchachas. Un duro rival. Señores. Punto. O cambio. Cambio. Les tocó un duro rival. Ha sido a 10. Ahora ya están calentando. Ahora están calentando. Claro que sí. Ahora viene, viene, viene topando Silvi. La pelota arriba. Se va nuevamente. Galván para toparla. Se viene Galván. Ahí está pasando con raqueta. Solamente Omar. El turno ahora para Silvi. Que se queda. Punto. Tres a uno el marcador en este tercer quince. Tres a uno el marcador en el tercer quince. Va a efectuar el saque. Lo toca muy bien. Silvi la pelota arriba. Viene Omar topando. Osvaldo la eleva. La acomoda. No, señores. No hay servicio para Galván. Ahora se queda. Se queda. Se queda. Silvi. Digo Silvi. Tefa. Silvi le pone y Tefa se queda. Así es. Tefa se queda en la red. Ahora viene Omar. Busca un punto de bate. La pelota arriba. La eleva Génesis. Ahora sí. Puesta, señores. Puesta. Ya se prepara Tefa. Pone en movimiento el esférico. Viene topando. Omar. Galván se prepara. Osvaldo como del servicio. La topa bien. La zurda. Arriba la pelota. Se va. Tefa. Se viene otra vez. Omar. 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 Más la bola. Más la bola. Punto para Tefa. Y su trío. Dos a cuatro. Dos a cuatro el marcador. Dos a cuatro el marcador. Ahora. Viene efector del saque Tefa. Se prepara ahora. Omar. Cortita. Lo manda al puesto. Atento está. Vamos a ver. Quién llega. En la recepción estaba Silvi. La pelota arriba. Ahora. Se viene. Cortita. Ahí está Tefa. Tefa. Sacando esa pelota. Silvi la pasaba. Se viene otra vez. Tefa se va. Silvi se mete por el medio. Silvi observa. Ahí está topando Galván. Se viene otra vez Omar. Omar. La pelota en manos de las morlaquitas. Ahora arriba. Se queda. Se queda señores. Cambio. Se viene para efectuar el saque Omar. La topa muy bien. Silvi. Tefa. Se prepara Tefa al medio. Se viene otra vez. Galván. Cristian Galván para colocarla. Solamente la topa y el punto número. Cinco a dos. Cinco a dos. Cinco a dos en este tercer quince. Adelante van los hombres. Ahí se prepara otra vez. La pelota arriba. Bien. Ahí viene Galván topando. Otra vez. Solo tiene que pasar. La pelota arriba. Otra vez se viene. Omar. Llega. Con zurda. Saca la pelota Tefa. Ahora. Segundea. La pelota arriba. La eleva. Génesis. Ahí viene topando otra vez. Galván. Al medio. La topa Génesis. Pero mal. Se prepara. Omar. En la recepción. Silvi. La pelota arriba. Se viene topando. Era Osvaldo. La pelota en manos de Cristian Galván. Viene Tefa. Receptando la pelota. Otra vez. Se prepara Omar. Se viene Osvaldo. Acomoda el servicio. Pelota al medio. La topa muy bien. Era Génesis. Ahora. Silvi. Ya no llega. Mal por parte de. De. Silvi. Digamos de Génesis. Génesis. 6-2 el marcador. Se viene ahora. Efectuando el saque. Estaba Silvi. Receptando la pelota. Esa chorreadita nomás. Trata de llegar Osvaldo. Pero no logra. Ahí está. Luis Humberto dice. Excelente Cristian Galván. Excelente representante. Dice de. El sitio. El recuerdo. Claro que sí. Efectuó el saque. Era. Tefa Merchan. Al medio. La topa Silvi. Viene otra vez. Silvi. Génesis era la que topó anterior. Se viene. Se viene. Cristian Galván. Mala bola. Mala. Arriba la pelota. Era creo que una jugada. Porque. Génesis. Corre al poste de. De. La colocadora. Sería en este caso a las cortitas. Mientras que. Silvi. Corre al puesto de. Génesis. Y Tefa se sale. Entiendo que era una jugada. Arriba la pelota. Qué bueno. Cómo se da la vuelta. Es esférico. Y el cambio. Ya genera su cambio. El equipo de las morlaquitas. Ahí está otra vez. Topando Osvaldo. El árbitro dice que siga. Ahora. Un centro largo. Por parte de. De. Galván. Galván. Ahí viene. Topando otra vez. Tefa la pelota. Arriba. Bueno. Ese centro largo. Ahora se viene. Topando. Era el volante. Como es. Omar. Ya. No le da lugar a esa pelota. Solo. Digamos. A. A Génesis. Para sacar esa pelota. Solo tiene que pasarla. Llega a pasarla. Para que batan. Ahí viene. Topando. Silvi. La pelota arriba. Se va. Tefa. Ahí viene. Topando. Cristian. Vamos a ver si llega. Llega muy bien Omar. Ahora el turno nuevamente para Tefa. Se mete Tefa por el medio. Lo observa Galván. Pero atento. Está caprichosamente. No quiere. Dejar Galván. Que caiga la pelota. Él quiere llevarse los méritos. Quiere llevarse el triunfo. En esta tarde. Ahí viene. Otra vez. Topando. Génesis. Se viene ahora Silvi. Galván. Galván. Cristian Galván. Se va. Se va. Se va. Otra vez. Qué bien. Qué bien. No cae la pelota. Sigue la pelota. Ahí sí señores. Más la bola señores. Si la dejaban que caiga. Caía a favor de los hombres. Pero como no. La dejaron. Más la bola. CR Anodora. Encuentro. Luego de un receso. De un reclamo. Diría. Por un. Una pelota. Que cayó. Según las jugadoras. Malas. Y el árbitro dijo que era buena. Había un reclamo. Ahora se viene Galván. Galván. Y el otro para la pelota. Punto 8. Saludos a José Barba desde Nueva Jersey. En especial para Galván. Ahí está saludando a su amigo Carlos. Saludos. Ahí se viene. Para quedarse. Se prepara otra vez. La pelota en manos. De Osvaldo. Se viene Cristian. Puesta la pelota. Como que se quemaron. Las morlaquitas. Las veo. Un poco agotadas. En esta tarde deportiva. ¿Motivo? Son 3.15. Son 3.15. También. Claro que sí. Y el calor. Viene topando. Silvia y la pelota. Arriba Génesis. Otra vez se viene Galván. La topa con técnica. Ahora empuja la pelota. Buena bola. Sí, señores. 9.4 el marcador. Saludos. Dice ahí está también. Presente en esta tarde. Chaguar Pamba para Galván también. Galo Espinosa. Punto. Punto para. Galván. Cristian Galván. 10.4 el marcador en ese tercer 15. Se prepara Omar. Hace efectivo el saque. Viene topando Silvi. La pelota en manos de Génesis. Eleve el servicio. Lo busca por allá. El árbitro le para. Dice que es doble. Ahí está otra vez. Topaba Omar. Se viene Galván. Al medio tapa Génesis. La pelota en manos de Cristian Galván. Con puño. Otra vez. Se viene para meterla. A esa pelota. El Guaso Junior. Se prepara ahora. Viene topando Silvi. Y había efectivo el saque. El equipo de Galván. Viene otra vez. Galván. Osvaldo acomoda. La deja cortita. Uno por jugarse. Ahí está otra vez. Se va nuevamente. Teva. Se viene Galván. Parece que se termina esto. Todavía sigue en juego el esférico. Ahora se viene topando Osvaldo. Ahora. Sí, señores. Finalín del encuentro deportivo. Donde gana Cristian Galván. En tercer quince. Claro que sí. De esta manera. Pues finalizamos. Este encuentro deportivo. Donde obtuvo el triunfo. Pues Don Galván. En el próximo video. Nos encontramos. Vamos. Vamos.